Y ahora con Manuel Sbar nos metemos en un club muy particular, del cual los de River y los de Boca podrían ser socios. Mirá, saber dar más dar saber. Manuel Sbar. El apellido es complicado. Sus consejos son muy simples. Ocho de cada diez emprendedores aseguran que su producto o servicio es de calidad superior. Sin embargo, solo uno de cada diez de sus clientes coincide con esa afirmación. Construir una marca implica generar confianza. Que te crean por lo que decís, pero sobre todo que te crean por lo que entregás. No alcanza con decir, soy muy bueno en lo mío. Importa demostrarlo. Que los otros digan, tu producto, tu servicio es de calidad superior. El valor de una marca se construye cada día. Es 1% inspiración, 99% transpiración. La marca es un intangible. Está, pero no se ve. Y el cliente se inclina por la marca que le da confianza. Esa confianza se construye por la experiencia vivida. Alfredo Terzano hace 28 años creó el Baco Club. En ese momento era muy difícil explicar qué significaba un club de vino. Que te llevaba a tu casa todos los meses vinos exclusivos. Los vinos del Baco no se encuentran en restaurantes, supermercados ni vinotecas. Su principal diferencial es la exclusividad. Pero ese diferencial es muy exigente. Casi agobiante. Porque lo que es sorpresa un mes, al mes siguiente deja de serlo. ¿Qué estrategias puede implementar Baco para mantener el interés de sus clientes? Gracias.